Música Nada más, lo advierto, por si se distrajeron un minuto, que estamos hablando de protoindustrialización, por alguien que haya que prendan la radio recién ahora, estamos hablando de protoindustrialización. Mencionamos las unidades rurales familiares que se dedicaban al campo, a la explotación agropecuaria, les quedaba un excedente para la manufactura, y al empresario le convenía, porque en total comían de otra cosa, y en el tiempo libre hacían eso. Las manufacturas reales francesas, que eran talleres sin energía mecánica, produciendo una industria de lujo, que después también se dan en España. Los terratenientes empresarios, ahora entramos. Terratenientes que tenían campo, pero no querían vivir solamente del alquiler del campo, por mencionarlo en términos simples. Van a invertir en sus campos, van a invertir en sus campos para lograr una mayor tasa de retorno, de ganancia. ¿No es cierto? Entonces, ahí aparece la inversión de capitales en el campo, en los latifundistas. Tengo un campo para... Ahí viene un cambio cultural. No tengo un campo para que el... Claro, para que el campesino, como en el feudalismo, me dé una parte de su producción. Tengo un campo para explotarlo al máximo con inversión de capital. Entonces vamos a mostrar el ejemplo. Bueno, este suena un poco anacrónico, porque se da mucho después, pero los latifundistas que invierten en minería. Y el primer ferrocarril, no es como se suele decir el que une Manchester con Liverpool. Es un ferrocarril minero. ¿No? Gracias. Exacto. Y primero era atracción a sangre antes de hacer vapor. Por eso es medio anacrónica esta imagen, pero es la que tenía a mano. Y en la minería también. Hay un duque, el duque de Bridgewater, que lo que hace es canales. Canales dentro de sus propios campos, porque tiene una mina, encuentra una mina de carbón. El carbón también va a ser un insumo importante para alimentar la máquina de vapor. Entonces, ¿eh? Claro, arma un canal que va a unir Burley con Manchester, después se va a ampliar, en donde, bueno, después una red impresionante subterránea también. Esto es lo que queda ahora. ¿No? Entrada a kilómetros y kilómetros de canales subterráneos que servían para sacar el carbón. Bueno, hoy es como una suerte de monumento, porque en Inglaterra hay toda una importancia que le dan a la industria, a la historia de la industria, a la arquitectura industrial y demás. Hay muchos museos de la industria. Bueno, y acá vemos justamente como este duque, este noble, le va a sacar, bueno, sus descendientes, le va a sacar mayor rentabilidad a sus campos, porque el canal también va a producir transporte, un valor agregado por el transporte. Bueno, y otro punto de estos terratenientes empresarios que instalan fundiciones cerca de donde hay madera. ¿No? Porque primero, cuando empieza la máquina de vapor, el carbón, para alimentar esta maquinaria, lo voy a obtener del carbón vegetal, como se venía haciendo hace siglos, la energía calórica viene del carbón, de los bosques. Entonces se van a instalar fundiciones cerca de los bosques. Este es un fenómeno que ya pasó en la Baja de la Media, hubo etapas de escasez de madera, de escasez de madera, tala de bosques, no es algo nuevo la tala de bosques. Bueno, también ya les conté que tuve el conflicto con una periodista porque yo, porque le mostré, vio un video de los que les subí a ustedes y me dice el calentamiento global no podés someter a debate a los alumnos porque eso es ignorancia, porque el calentamiento global por las emisiones de carbono está demostrado científicamente, no es para debatir nada. Bueno, entonces me retó eso. Pero hay un debate y en la actualidad también, porque hay quienes como Trump o Milley no creen que el calentamiento global sea por emisiones de carbono. O sea, es un debate. No sé, se estará demostrado científicamente. ¿Cómo? Hay muchas cosas que generan el calentamiento global y muchas que no tenemos nada que ver nosotros. Bueno, eso es lo que dice Donald Trump, por ejemplo. Bueno, volviendo a lo nuestro, hay una etapa importante en la protoindustrialización, ahora estamos usando atención con esto, carbón vegetal. Cuando se pase del carbón vegetal al carbón mineral al que se extrae de minas, ya estamos en los inicios de la revolución industrial, porque el carbón mineral genera una energía calórica mucho más poderosa, que ya va a poder alimentar grandes fundiciones. Bueno, pero todavía estamos en el carbón vegetal. Bueno, hay películas, hay una de Hollywood maravillosa que les recomiendo para los orígenes de la minería en la revolución industrial, que es Que verde era mi valle. Es una película de la edad de oro de Hollywood, de 1940 y pico. Se la recomiendo, porque nos muestra cómo cambió la cultura de Inglaterra con la protoindustrialización y luego con la revolución industrial. Cambia la estructura familiar, cambia el lugar de la mujer, cambia mucho, hasta la sexualidad cambia, hasta la sexualidad cambia porque hay una etapa de caída de la tasa de natalidad. ¿No es cierto? Y después hay una etapa a la inversa de subida de la tasa de natalidad. Bueno, este es el afiche de 1941, una película que gusta el cine clásico. Y aquí aparece el primer puente construido en fundición de hierro, que en Inglaterra lo veneran porque es el primer puente de hierro. Después hemos visto, nosotros tenemos mucha construcción de hierro, la arquitectura ferroviaria, la arquitectura de las fábricas, todos son estructuras de hierro. Pero este fue el primer puente construido en fundición de hierro ya en el siglo XVIII. ¿No es cierto? Fíjense que la torre Eiffel es de 100 años después, de 1889. Para que se den una idea que también el auge de la arquitectura en hierro y luego en acero. Eso también es característico de la industria moderna, el uso de metal, de hierro. Bueno, entonces, terminamos con este repaso de la proto-industrialización. Unidades rurales familiares, manufacturas reales y los terratenientes empresarios. No sé si quedó claro cómo estamos dividiendo la cosa. Hemos hablado de los antecedentes de la revolución industrial. Tuvimos que remontarnos a la prehistoria hasta llegar a la proto-industrialización. ¿No es cierto? Y ahora vamos a caracterizar a la revolución industrial, a dar las características generales de la revolución industrial. ¿Vamos bien? Sí. Sí. y la corte de Vieites. Vieites no es solo el hecho de la agricultura, la ganadería, la riqueza, todas esas cosas que parecen con... No es Vieites para sorpresa. O sea, que no es una autoridad solo en el campo del periodismo y de la economía, sino que fue un coleccionista de la época que tuvo la... cuando lo embargaron. que no es que no es un padre, todo eso es muy poco que no es que no es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!